Vestidos de gala, así lucieron los graduandos de Fundesmac en la ceremonia donde recibieron su título como los nuevos técnicos laborales en manejo ambiental y apoyo comunitario con los que ahora cuenta Barranca Bermeca. Pues nos fue mucha ayuda para nosotros porque gracias a esas becas que recibimos por parte de la alcaldía fue que pudimos lograr todo esto y gracias a los profesores pues me siento muy orgullosa de mí misma y muy agradecida con la institución por todo eso. Bueno, me siento muy feliz porque no pensé que a mi edad estuviera estudiando en este momento y es una oportunidad muy grande. En total 28 recibieron las certificaciones gracias a las becas universitarias que otorga el gobierno local. Es donde uno ve la alegría de estas personas que logran un ciclo más y un peldaño en sus vidas y pues hicimos este acompañamiento a estos 28 jóvenes y a personas ya adultas que se atrevieron a estudiar esta carrera técnico laboral y hoy ya están cumpliendo con esa meta que se propusieron desde el año 2017. Directivos de Fundesmac destacan el desempeño laboral que ahora tendrán estos nuevos hombres y mujeres. Son carreras técnicas que le sirven a la ciudad debido a que digamos la ciudad está atravesando por situaciones complejas en temas sociales y también los temas socioambientales. Entonces son carreras que tienen un campo ocupacional acá en el territorio por este programa maravilloso de las becas educativas y por supuesto que continúe para las futuras generaciones. La ceremonia de graduación se cumplió en el auditorio de la UCC.